¿Hirini? ¿Hola? ¿Qué fue ese? ¿Te te pego? ¿Qué fue, mano? Se me lavió todo, weón. ¿Están vivos o no? Ya se moría, ya se moría. Se te pego un weón a mi isla, oh, me asusté. Ya me mato, me mato, me mato. Vamos a otro. Me asusté, weón. Se te pego a mi isla de la nada. Estaba armándome aún. Espera, ¿cómo era lo de...? ¿Cómo se llama esto? Mira, el TNT Run. Ya, ya, ahí sí tengo que ganar. TNT Run hace tiempo no juego, weón. ¿Qué épocas? ¿Este más antiguo? ¿O Bedward fue, Bedward? ¿Bedward puede ser también, ah? No, que Bedward no fue que sean duros cuando somos... Ah, bueno, puede ser, ¿no? No, pero sí lo hacemos, sí lo hacemos. Hay que intentar una. TNT, ah. Ah, es lobo de velocidad y... Sí, yo también, ahora vamos a eso, ¿no? Eso antes no había, creo. ¿Qué onda? Siempre lo pido a ver, gracias. ¿Cómo se la ve aún? ¿Ustedes por qué empezaron a nojar este jueguito? Yo lo empecé a jugar porque vi al Rubio jugando esta madre. Yo no me acuerdo, pero estaba de moda en su momento. Yo tampoco me acuerdo aún. Yo me acuerdo que era Clickbait, era el modo de juego del momento. Puta, me caí. ¿Sí, no? Sí, en su momento era el Clickbait. Ah, me acuerdo a la fregada, peo. También, mira, creo que era el Rage jugando esta madre. Ah, Daygamer, peo, cuando jugaba esta guada también. Daygamer, ¿te vimos para Minecraft? No me acuerdo. Sí, peo. Yo he sido uno de los primeros que veí cuando jugaba con Moks, ¿no? Este era antes, de aquí se copió Fall Guys, fue, de aquí se copió. Sí, igual sí, hay un jueguito así, igual es. Mira, estos pendejos que tienen, este... Más focus. En la miércoles. Yo ya está el último, weón. Los perderon. ¿Qué es esta poción? Mamá, yo también, ¿qué hice, weón? Pucha, qué tarada. Tenía una poción y me la tiré de la lentitud, que era. ¿Qué hice? ¡Hala madre, cuántas cosas tenía! Oh, WTF? ¡Uy! ¡Sos imbécil! ¿Cuántos saltos tenía, gente? Creo que tres. Creo que el rango youtuber tiene tres. ¡Siete, creo! ¡Siete saltos! No sabía que tenía tantos, ¿no? Yo dije, hago un salto nomás y me quedo. ¡Solta, weón! ¡Solta, imbécil! No sabía que pensé que era un salto y había como que recarga. Y luego tenía otro doble salto. De haber salido esto. ¡El rango youtuber! ¡Ah, son diez saltos! Ahora recién me entero, gente. ¡Ah, madre! ¡Es terrible! ¡Ya, manda otro, manda otro, manda otro! ¡Pues te hubiera puesto tres, ¿qué tal? ¡No, tenés, te tal! ¡Ah, madre, weón! ¡Manda otro porque ahora ya sé! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Es que yo no leí porque yo me concentro en... ¡Que es top 3, ¿no? ¡De los bloques, pues! Gente muy enferma de esto, la verdad. ¡No, no, no! Ahora que ya sé, vas a ver que voy a ganar. A ver, quiero verte. Ahora vas a ver, ahora vas a ver. ¡Slow! ¡Uy, la botella es slow a los demás! Voy a ser bien troll. ¡Puta! ¡Hasta Kabobi ahí, weón! ¿Kabobi? ¿Dónde dice que hay diez saltos? ¡No dice que hay diez saltos! Y ya sé, para antes, los saltos se compraban. Creo que al rango, al rango de youtubers sí le dan. Pero los normales creo que son tres. ¡Vanía un huevón atrás mío! ¡Mira! ¡Oye, está todo lleno de subs! ¡Hay full skin tuya! ¡Combinado conmigo! ¡O de Kabobi! ¡Mano, tú quédate derecha! ¡Yo me quedé izquierda! ¡Mira, mira, mira! ¡Como quiere agarrar mi territorio! ¡No! ¿Cómo se desapareció esa base? Aunque es falso. Más antiguo, este... ¡Weón! Yo ni siquiera me acuerdo cuál fue el primer video. O cuántos videos subí de esta, weón. Tampoco. Ni siquiera... Ni el primer minijueguito. El primer minijuego. De hecho, antes... Ahora ya no hay escapa de la bestia, ¿no? Antes había escapa de la bestia, me acuerdo. ¡CRAP! ¡La madre, crack! ¿Qué fue, señorice? ¡Me te mato, weón! ¡Solta, imbécil! ¡Solta, imbécil! ¡Solta, imbécil! ¡No, no, salta ya, weón! ¡No, madre, maldito! ¡La cagué! ¡Solta, imbécil, saldo! Hay una poción que hace hueco, ¿no, gente? El grande hace hueco. ¡Puta, no te pase! ¡Había en todo vivo, todavía! ¿Qué mierda? ¿Son muy teamvios? Perdimos. No, 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 no. Pero hay una poción que hace hueco, ¿no? No. No sé. Creo que no. Mata que tiene su poción y hacía hueco. ¿Ah, sí? Ya, ese ya comprando. Ya seguramente dice para enfermos. ¡Ese es compra, pues! Ya, Bedward, Bedward, yo creo Bedward, ¿no? Bedward. Bedward, sí, 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 para 4. Ah, no, sí, 3 vs 3 en Bedward. Y nos hacen un focus ya demasiado exagerado. Ya nos largamos. ¿Aquí tenemos que seleccionar team? No, no. 3 vs 3. No, no, ya estamos, ya estamos en team. Cachasubs, me llamo Justo yo. Embarazasubs. Me ha ido raro, ¿no? ¿Por qué hace un millón de años que no cuesta huevada? Un segundo. Te están cachando team, me ha ido raro. O es más raro que no esté mostrando mi cara en un stream. ¿Por qué? Ya, chavales. Se viene. ¿Tú te cargas de...? Voy para el oro, voy para el oro. Yo me voy al medio, gente. Yo me voy al medio porque yo soy pro. Yo soy pro en este juego. Yo soy pro. Vamos a ver, pues. Este... Empadita. Pucha madre. Como diamante. Uno. ¿Qué dinámica es, chavales? Gente, ¿cuándo está la armadura? 24, 24. Vamos a ver, gente. Somos verdes. Oye, bien lento. Hasta que me robas tú todo. Chadiablos. He robado, creo. Anthony Graham. León. Oh, León, tú al final nunca te vas a ser VTuber, ¿verdad? Ya que no muestras tu cara. No. ¿Para qué vas a ser VTuber, hombre? Tienes opiniones fuertes acerca de la comunidad de VTuber, por lo que he estado observando. Jamás, jamás. ¡No, no, no! Ese puente, Jim, ¿por qué haces otro? Calculan. Estos budones calculan, ¿no? ¿Cómo calculan para votarte, budón? Uy, budón. Haces tú. Calculando. Pero, ¿tú quieres ser VTuber o no quieres ser VTuber? ¿Dónde hay el hueco para la hipotenusa? Yo fui VTuber. ¿Fuiste VTuber? Yo me acuerdo que tenía mi skin de un lobito, un perro. Yo me cae la risa cuando vi el VTuber de Shadow, ¿lo vieron? ¿El de Shadow tenía VTuber? No. Sí, ¿veon? Vieron, ahí está su... Cádele, cádele, cádele. ¿Te ha visto el papá de Finias y Fer? Ahí, 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 ahí. Igualito, güey. ¿Qué? Así, tú ves a Down, ¿no? ¡Chasumar! No tiene sentido, no tiene sentido. ¡Luta, no mames! ¡Pendejo, justo me tiran! ¡En la cara, ve de león, güeyón! ¡Lo vi en la cara de león! Güeyón, justo te quedas de trotín, güeyón. Estaba en el aire cayendo, me rompe en la cama, güeyón. Pensé que era Tín, güeyón. Cuando lo vi, dije, ¿quién es este? ¡Pero pendejo, nosotros somos verdes! ¡Madre, tónico! ¡Estoy ligado, güey! ¡Oh, muere basura! ¡Eres una basura! Oye, ¿qué puedo comprar con oro? ¡Ya animó, güey! Demuestra lo que sea. No parteen. ¡A su madre! ¡El Keraf! Estoy enojado, estoy enojado. Cuidado que estoy enojado. ¿Oye, los emeraldas? No hay, no sé. ¡Pucha madre! ¡Falta más! ¡Suelve, suve, suve, suve! ¡Uy, supe! ¡No, da, sumaría ayer! ¡Ay, no hay emeraldas! ¿Dónde están las emeraldas en este mapa, gente? ¡No, la de izquierda, a la derecha, todo! ¡Ah, están a los lados! Yo pensé que estaban al medio. ¡Amigo, muy bueno! ¡Ya, León, escucha, me quedas tú contra tres equipos de tres! ¡Ah, madre, ¿en serio? ¡Sin cama y ellos con todo! ¡Voy a ir cambiando de partida! ¡Dos keys! ¡Sobrado, sobrado! ¡Sobre preparado! ¡A la cuera de tres! ¡Un golpe y lo te pegas! ¡Ya te pegas, lo te pegas! ¡No, escucha, se me lo van a cachar, se me lo van a cachar! ¡León, León, tranquilo! ¡Tranquilo, León! ¡Estoy aquí para protegerte! ¡Gané, gané, gané, León! ¡Gané! ¡Fue tan rápido que... O sea, en teoría no perdiste, ¿no? O sea, no... Justo te llevé a otra, León. Nunca sabemos qué hubiera pasado ahí. ¡León no sabe lo que es la derrota! ¡León aún no saborea, ¿no? La derrota. Está bien. ¡Claro, pero ahora no pierdo! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora no pierdo, me salgo contra mi voluntad! ¡Ahora sí, gente! ¡Ahora sí, ya sabemos cómo es este juego! ¡Ya no sabía yo! ¡Ya, ahora sí, de cero, de cero! ¡Pero, pero hay un truco de que si nos metemos los tres... ¡Mismo tiempo! ¡Weón, yo no los veo! ¡Los veo invisibles! ¡Por dicho, no los veo! ¡Están invisibles! ¡No tampoco, no los veo! ¿Dónde están? ¡Los veo invisibles! ¡Bici, mini, inmés! ¡Me acabo de dar cuenta también! ¡Cómo los veo, bueno! ¿Para dónde es esto? ¡No veo nada! ¡Ahí, en el centro viene! ¡Puta, no mames! ¡Hay un hueco ahí, huevón! ¡Mata! ¿Qué te va a poner bloque ahí, huevón? ¿Dónde hay un hueco? ¡Hay un... En medio del... ¡Ten cuidado! ¡Ah, ¿tá? ¡Sí, sí! ¡Especialmente para ti, crack! ¡Gracias! ¡Ahora sí, me lo he visto! ¡Por dile que me caiga! ¡Lo he visto por ti, lo he visto por ti! ¡No, madre! ¡Qué huevada! ¡Ya, nos vamos para mí! ¡Voy a calarlo porque si llevo cosas me dan a embarazar! ¡Así que pon la huevas! ¡Yé! ¡Faltan dos de hierro, dos de hierro, dos de hierro! ¡Ya está! ¡La madre, te ven! ¡Huevón! ¿Dónde consiguen diamante y emeralda? ¡No vi nada cuando estaba ahí! ¡Yo tampoco! ¡Taca viene, taca viene, taca viene, taca viene, taca viene! ¡Uno menos, uno menos, uno menos! ¡No le di! ¡Escucha! ¡Taca llega un rojo! ¡Deténgalo como sea! ¡Déngalo todo! ¡Ah, matalo, killer! ¡Es que el creeper! ¡Muere! ¡Muere, matelo, matelo, matelo! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, nos dejó moribundos a los dos, uno solo! ¿Cómo es posible? Tranqui, tranqui. Moribundos pero nunca muertos. Tengo una esmerada, tengo una esmerada a la gente. No sé si estaban ahí y me fui para otro lado. ¡Se cagaron, se cagaron! ¡Viene otro rojo por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda! ¡Uy! ¡Concha, no caen los rojos y los amarillos, ve! ¡Nos caen, nos caen! ¡Moten, moro, moro! ¡Moten, moro, moro! ¡Ay, otro rojo por acá! ¡Ay, otro rojo por acá! Se cree que no lo vi, el imbécil. ¡Ah, una esmeralda aquí! ¡No! ¡No! ¡Me he caído solo! ¡Pero bote, 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 bote! ¡Voy a hacer tu leche! ¡Bote, pero mi leche! ¡Voy a ir a farmear, voy a ir a farmear, gente! ¡Voy a ir a farmear, nada más! ¡Ya, ya, ya! ¡Tugo, tú, tú, tú! ¡Ya me recompré dos espadas, soy tarado! ¡Deja, deja una, deja una! ¡Voy a dejar en el cofre de esta! ¡No, no tengo ni bloqueo! ¿Dónde están las esmeraldas? ¡Ahí ya la vi en! ¡Nada! Yo tiré una esmeralda de ahí y la agarraron. ¡Ay, se me laguea! ¡En la zona de esmeralda se me laguea! ¡Ah, qué es esto! ¡La marido, la marido, la marido! ¡Mata, mata, mata! ¡Se embarazaba, mía! ¿A dónde están los diamantes, weón? ¡Webón! ¡Le quitaron al verde! ¿Quiénes son esos pavos? ¡Oye, Leon está cuidando, no la base! ¡Oye, Leon cuida! ¡Está en el medio, weón! ¡León está en el medio, weón! ¡Muerre, salió! ¡Ya, estamos acá, weón! ¡Estoy buscando la esmeralda de diamantes, weón! ¡Muchas, ahí va el rojo, ahí va el rojo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, de verdad, no hay diamante, no! ¿Por qué no hay diamante? No hay, no hay, creo. Es verdad, no hay, no hay, no hay. ¡Estoy buscando también lejasos! ¡Ahí viene el rojo, viene el rojo, viene el rojo, viene el rojo! ¡No creo que te embarazas, no leyes! ¡Oye, yo no sé! ¡Cinco... ¡Se fue hasta arriba! ¡Puta, cómo me voy de acá, gente! ¡Tamare! ¡Quieres ponerte en el 3, quiere ponerte en el 3! ¡Vatí, vatí, 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 pon este! ¡No, me topó! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, vamos! ¡Cómo salvo de acá! ¡Y se murió! ¡Qué tarado! ¡Se murió, dice! ¡Lo maté yo, weón! ¡Se murió solo! ¡Implosionó! ¡Oye, recojanme, recojanme! ¿Dónde estás? ¡No tengo cómo salir acá, weón! ¡Oye, te hace mil! ¡Me metí en una isla, no tengo bloques! ¡Tengo cinco, tengo cinco emeraldas, cinco emeraldas! ¿En qué isla, qué isla, qué isla? ¡Ajá, los enemigos! ¡El enemigo me ataca el enemigo, weón! ¡Me hicieron fuerte, weón! ¡Vamos, tengo que atacatec, 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 este león! ¡Oye, no tengo vida, weón, weón! ¡León, tengo que atacar la marido! ¡Distrájle un segundo, no! ¡Distrájle un segundo! ¡Es super antracera, weón! ¡Lo tomé, lo tomé, lo tomé! ¡Lo tomé, lo tomé! ¡Lo tomé, lo tomé, lo tomé! ¡Es más subson! ¡O nos pucose o nos hacen timpe! ¡Vacaba! ¡No sé, quería fotos, pero eso me maté sin querer! ¡Piquita! ¡Piquita! Ah, son seis esmeraldas, ¿no? ¿Puedo guardar, voy a guardar? ¡Tengo dos acá! ¡Pájate, pájate una esmeralda! ¡Pájate una, pájate una! ¡Toma, toma, toma! ¿Para qué? ¡Vos voy a por otra! ¡Para ayudar al team, pues! ¡Eso, te la vas a poner tu pierda! ¡Toma, toma! ¡Te vas a poner tu pierda y te vas a morir! ¡Pues ni cagando! ¡Pero muére la esmeralda, pensé que no alcanzas! ¡No alcanzas, dice! ¡La gente, go! ¡Yo tanqueo, yo tanqueo, yo tanqueo! ¡Ya, vengan los rojos, los rojos! ¡Yo tanquejone hace rato! ¡Ya, go, 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 go! ¡Voy por el rojo y voy por el medio para traer más esmeralda! ¡Ya, tú defiende los amarillos! ¡Tú defiende los amarillos, luego! ¡Oh, ya vi los diamantes! ¡Oh, me has cagado! ¡Penejo! ¡No estaba atrás mío, huevón! ¡Estaba llegando todavía! ¡Estaba viendo el rojo! ¡Me mató, empecé que eres tú, jurado! ¡Me mató uno por la pala! ¡Mejor regreso, hombre! ¡Para daré! ¡Pucha! ¡Me mató donde están los diamantes! ¡No tienen cama los huevones! ¡No tienen cama los huevones! ¡Mueve, imbécil! ¡Ya, cara! ¡Delante de ti hay diamantes! ¡Mate, mate, mate! ¡Yo mate, yo mate! ¡Ya, cara! ¡Ad atrás estoy ahí en diamantes! ¡Mira, yo diamante! ¡Oye, sí, sin diamantes no podemos hacer nada acá! ¡No sé cómo se va a tocar sin diamantes! ¡Aguantea! ¡Estaba a nuestra izquierda con el diamante! ¿Somos masivos? ¡Aguante! ¡Farmé, farmé! El diamante sí es importante porque lo que farmimos es para todo el equipo No como su huevada de crap Es para su pantalón nomás ¡Para daré! ¡Pero, pero! ¡Pero ayude! ¡Eliminé una cama, gente! ¡Voy a ir a matarlo! ¡Ah, ah! ¡Tú me mataste en los rojos! Ya, también, también ¡Quité una cama! ¡Aca está el último huevón! ¡El último huevón! ¡Pff! ¡Mátale! ¡Lo maté, lo maté! ¡Se murió, también! ¡Siete diamantes! ¿Dónde están los diamantes? A los esquíos, ¿no? A la derecha de los... Sí, a la puta Bien a la esquina Está bien exagerado ¡Cuidado con el amarillo! ¡Cuidado con el amarillo! ¡Hay un amarillo yendo para la casa! ¡León! ¿Tarás ahí con todo este...? ¡Uy! ¡Me pudo shine! ¡Voy, tengo seis diamantes! ¡Tengo seis diamantes! ¡No lo vayan a cagar! ¡Tengo ocho! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se cayó el taro! ¡Uy! ¡Se cayó el hueón! ¡Uy! ¡Está mal este amigo! ¡Cómo va a botarme tan lejos! ¡Oy Gary! ¿Cuántos diamantes tienes? Tengo seis ¡No caen! ¡No caen! ¡No caen! ¡No caen! ¡No caen! ¡Ni! 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 ¡Ya se cagaron ya! ¡Muere imbécil! ¡Puta! ¡No se murió hueón! ¡No se murió hueón! Bueno, lo dejo en todas sus manos Voy a sacarle el diamante ¡Ojo! ¡Lo mató! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Me dio a mí hueón! ¿Por qué? ¡Se cayó! ¡Se cayó hueón! ¡Ah! ¡Ya tengo cinco diamantes más! ¡Buena! 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 ¡Voy por la esmeralda! ¡Voy por la esmeralda! ¡Por si acaso! ¡Vale! 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 ¡Me parece correcto! ¡Oye! Si puedes farmearme una esmeralda para mí Pero yo tengo cinco Me falta una para mi pantalón Pero no seas malo Ya no hay ni fin chabón Ese cara se lo llevó Se lo llevó y se va a morir ¡Oye! ¡Crabajo tú ya tienes pantalón pendejo! Voy a farmear Voy a farmear este Para todos este diamante ¡Yo! ¡Eh! ¡Ya está bien! ¡Oye! ¡León! ¡Cuida tú la casa! ¡No me creen! ¡La casa! ¡Uy! 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 ¡Qué buen huevón león! ¿Por qué? Es que te tarda Te tarda Es que yo estaba llegando ¡Oye! ¡Oye! ¡Despare de la cama tu culpo! ¡Oye! Estamos en esmeralda para la oscina ¿No? ¡Ya! 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 Me vio raro, gente ¡Me vio una manzana! Me vio raro ¡Del cielo! ¡Del cielo! ¡Del cielo! ¡Esa era mi manzana, creo! ¡No, no sé! ¡Oye! ¿Qué le ha pasado de una esmeralda? ¡Urgente! 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 ¡No tengo! ¡Tengo cinco nomás! ¡Para mi espada! ¡Está cuatro, tres encima! ¡Para mi espada! ¡Urgente! ¡Apúrame! ¡Ya! ¡Toma! ¡Uy! ¡El amarillo! ¡Se cayó el tarado! ¡No! ¡Tengo ocho diamantes! ¡¿Qué?! ¡Mejora! ¡Mejora! ¡El amarillo está en el puente! ¡El amarillo está en el puente! ¡No puedo! ¡Toma! ¡Ahí está mi diamante! ¡Mi diamante! ¡Ah! ¡Ya está desbloqueado esto ya! ¿Dónde está el amarillo? ¡Oye! ¿Qué? ¿No puedo, no? ¡Costa ocho diamantes y tengo nueve! ¡No! ¡Está diez! ¡Huevón! ¡Pues tengo diste de oro! ¿Para qué me sirve? ¡Voy a formar manzana dorada! ¡Ahí está! Poseean! ¡Ahí ya poseean creo! ¡O enderpegler! ¡Ya! ¡Escuchen! ¡Este! ¿Cuánto está la espada? ¡Ah! ¡Hay un amarillo acá a la izquierda! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma tu diamante! ¡No! ¡Borda! ¡Borda! ¡Tira todo el diamante! ¡Chorreado! ¡Tira todo el diamante! ¡Pero ahí no! ¡Huevón! ¡En la compra de acá! ¡Para poder utilizarlo! ¡Son los males de su combo personal! ¡Sí! ¡Lo ponen el enderchef cuando lo quiero para poner más protección o algo! ¡Lo voy a dar para él! ¡Saca! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Tomotizó! ¡Vale, vale! ¡Lo maté! ¡Gente necesitamos ir ya! ¡Pero porque acabo de matar a un huevón que está full armado! ¡Eeeeh! ¡Necesitamos que dos vayan! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Hay que juntar esmeralda para una enderpegler! ¡Aunque ellos van a escuchar lo que estoy diciendo! ¡Porque están viendo el destino seguramente! ¡Pasa los diamantes! ¡Me lo hacían protección 3! ¡No tenía más! ¡Ya me gasté ya prote 2! ¡Prot 2! ¡Gente ya coche! ¡Regresa para reunirnos! ¡Aca dice! ¡Aca dice que estamos prote 1 apenas! ¡Porque 2! ¡Raro! ¡Raro! ¡Ya! ¡Go! 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 ¡Ya mira! ¡Toma! 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 ¡Lleva! ¡Te doy los diamantes y go! ¿Cuántos diamantes tiene Dari? ¡Nada! ¡Toma! 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 ¡Caramba! ¡No cuide! ¡Toma 3! ¡Toma 3! ¡Toma 3! ¡Pucha justo 3! ¡Lleven pico de diamantes estos pendejos! ¡Toma de aérea obsidiana! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Cuánto cuesta el pico de diamantes ya? ¡Está caro! ¡Está caro! ¡Casi nada! ¡Casi nada! ¡Ah no! ¡Está barato! ¡Está barato! ¡Cucho su madre como me vio! ¡Ya gente! lo estoy distrayendo Pero no poder hacer más tiempo No por mucho tiempo Ya se lo mataron ¡Se llama hacer tiempo! ¡Estoy full! ¡Estoy full! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Dontamitim! ¡Niñitos! ¡Ja! ¡Dontamitim! ¡Dontamitim! Hay un huevón, hay un huevón, hay un huevón, hay un huevón acá No, ese es el que, ese es el sub, ese es el sub Ese que bota lluvia de manzana Ah, ya, él es el dispensador de manzana Ah, ¿en serio? A ver, obténeme una, necesito una Dispensador de manzana Necesito manzana De espada también, mano, de espada De espada también, mano Vamos, 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 amarillo, vamos, amarillo Dispensador Pucha, acá no hay nada Pucha, voy a mejorar mi pico con todo lo que tengo acá Pucha, tengo un pico, tengo un pico, tengo un pico, tengo un pico Venga, 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 venga Pucha, subida Má, tenés infeliz ¿Cómo me mató, muerto, 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 muerto Nos mató el león, huevón Ah, aquí yo no tengo protección, nada Todos tenemos, pendejos Uy, tienen arco, tienen arco Yo estaba full cuero Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Malditos enfermos, malditos enfermos Voy, 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 voy Maldito enfermo Pucha, mar, lo van a matar acá Nada más Nada más Acá está el dispenser, huevón Oye, mate, mate a otro, mate a otro, mate a otro ¡Concha, put! Está subida Ya cayó, tío O puede estar un arco Corre, grata, ahí viene Oye, está ahí, está ahí Tienen todo, tienen todo Tienen todo, va a ser otro puente, creo Voy, voy, voy Somos cuatro contra dos Porque el empate ese nos dispensa cosas ¡Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Llega, gol! ¡Llega, gol! Corre, rompe su cama Huevón, en verdad Tiene pico de diamante ¡Llega, llega, llega! ¡Ah! Antes es el dispensador, ¿no? No, ni me hace nada Uy, huevón, ¿qué lag? Se laggeó ¡Nooo, huevón, huevón, huevón! ¡No veo, no veo ni pinchos! ¡Tamares! Lo maté, pero me mató Hoy tengo hambre, hombre ¿En la vida real o en el magro? En la vida real Ah, ya, eso es el secundario A que acabe esta partida, hombre Y me va a tragar Chao, madre Hoy todo lo que hice Para un hueco de mierda Un hueco Ah, te mataste por hueco Encima son tres, ¿no? Son dos, creo yo Son dos contra cuatro, hombre El pendejo es... Oye, dispenser, dispenser Manzana, manzana, manzana Dispenser, me dio bloque, dispenser Oye, manzana Dispenser ¿Dónde la manzana? Gracias, dispenser Ah, madre Con dispenser ganamos Oh, consigue material, ¿no? Llego, llego, llego Concharlo para plantelos de mi manzana, también llego Llego, conchazo Ah, pero este creo que le está dando los materiales ¿Te acuerdas al otro o qué onda? ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está madre! ¡Muy de la cura! ¡No tiene cámara, no tiene cámara, no tiene cámara! ¡Ojo! ¡Somari! Anthony Raff ¡Invisibles, son invisibles! ¿Cómo que son invisibles? Está yendo el último, está yendo el último, creo Está atrás, está atrás, está atrás Esperen, no maten a Dispenser Dispenser está ahí ahí medio Dispenser, ¿tienes algo? ¿Puedes matar a nosotros? De repente que a él, ¿no? ¡Achita me van a ser! ¡Muy de abrir! ¡Ya! ¡Ya no tienen cámara, ya no tienen cámara! ¡Ya es matarlo! ¡No maten a Dispenser! ¡A Dispenser no lo maten! ¡Ya, ya, ya! Dispenser Se van a sacar así, ¿no? No se mueven, le estarán insultando, ¿no? No se mueven, le estarán insultando, ¿no? Están a que le insultan, ¿no? ¡Ay, Dispenser! ¡Ah, la mierda! ¡Espada de diamante este pendejo! ¡Dipenser! ¡Pucha! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! Dispenser, me siguen pidiéndole cosas ¡Dipenser, pasate algo! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡En Highward! ¡Pero tengo Dispenser! ¡Eso es solo el título! ¡Pero tengo Dispenser! Descubro Dispenser en Minecraft En Highward, ¿no? Me imagino que nos banean por eso Ese sería el verdadero... Final... Final feliz Creo que nos van a nuestra base, ¿nos van? ¡Oh! ¡Leo, perreco! ¡Un chaval! Creo que nos van, dice Me dio una mecheta con el amarillo y veo una amarillo acercándose ¿Quién será? ¡Uy! ¡Una invisible esa cagada! ¿Y si fue Dispenser? No van, creo, no van, no van ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Lo mataron! ¡Uy, bueno! Le van a dar el boli porque ahora Dispenser nos traiciona De hecho, me estaba diciendo ¡Mira tu calma, huevón! Me dijo, creo ¡No me digas eso! ¡Ah, no me digas eso! Está que avisaba ¡Nimo! La sacada de mierda Está en nuestra... Alexito queda, ¿no? Porque Dispenser es el otro Tocó la sacada de mierda ¡Mira ese, mira ese, mira ese tiro! ¡Plim! Ahí, a la vi, a la vi, a la vi No le di ¿Y Dispenser? ¡Ah, Dispenser está acá! Dispenser está ahí ¿Qué pasó, mano? Dispenser, Dispenser es algo bonito ¡Ah! Se unió a la guerra Dispenser se cansó de estar parado Alexito estará diciendo ¿Qué encho están haciendo en medio? ¿Por qué mi tiro lo mata? ¡Ven, ven, ven miedo! ¡Ven, ven, ven! El verdadero plot twist Dispenser siempre fue azul ¡Ay, va bien! ¡Mira, ve, Dispenser! En realidad, este... León era, este... Un aldeano nomás que tradeaba ¡Vamos! ¡A la carga! Contigo... Ah, vale, dice correloón Si, soy imbecil Pues esto, Ally, batte Buena gente Mucha madre se me cayó el stream No viene, no viene Tu madre quefield escucha todo bien tu mano nos demodronamos como a ti no demodronamos como hasta que huye de repente es que te conoce entre que te tiene miedo lo normal lo normal te tiene miedo no sé qué te bajó más de la caída o se huevón como le veo tanto y lea como escucha escuchando y que vas a tener que usar la presencia no más a pero la mejorada concéntrate carajo alexito saldrá volando por los aires una vez que pasen qué pasó las ¡A la madre! ¡Taques mejor el hierro! ¡A la madre...! ¡Lo tiraste! ¡Lo tiraste! ¡Lo tiraste! ¡A la madre! ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa! ¿Lo tiraste? ¡¿ 내일 чего le bele?! ¡A la madre se volvió el hierro! ¡ products o sales desapareció huevada! Imposible! ¡ Some of the heroes! No puedo creerlo ¡Increible! Oye, presionó Ganamos Cine Bueno Alexito, te vamos a depositar ahora en el actor Jajaja Oye, mas enfermo Siempre, siempre que pepeo con eso me hace mierda Cinco golpes en el aire Cayendo No se como le dio tiempo Cinco golpes en el aire Yo creo que caía Me parece que era contra uno No se como Que todos nos caían Es verdad Ya, ya, ya Voy a tocar mi pollo Es que estoy buscando el Gente Me voy al verde Me voy al verde Cambiazo, cambiazo Ya vayan, vayan Vayan pideandola Este, este, este PariGames PariSex PariGames Esa partida Hay que ser apuesta Hay que ser apuesta Yo estaba bien la Bedwars Ah, que es otra de Bedwars Ya después, pero creo que vale una de estas Eh, ya Uy, esta madre Estoy poniendo mi chat Estoy poniendo mi chat Estoy poniendo mi chat Ah, what the fuck A la madre Ya empezó ya Este es como Tron Estamos con Tron Madre la vida de esta weba Lo cague a Alexito Vamos un ratito a jugar de chill acá Ta Ah, todavía se puede saltar Que pendejada Que pendejada Ojo, ojo Uy, ni fregando Mi liderío, mi liderío Uy, se acuerdan cuando estaba de moda de liderío Y todos grababan de liderío Ahora ya toco de moda de liderío Ahora ya toco de moda de liderío No, de hecho el boom fue con Agarie, me acuerdo Uy, si me chocan las paredes muero Si, también, también, también Agarie Agarie, cuando ponían sus imágenes con teta Qué mierda que habías tú Tuviste categoría de porno Categoría Gario Era Gario, lo ponía de poner sus imágenes Te dejaba poner imágenes Me imagino una Gario Y ponía su weba Vas, caga Ah, ya, en verdad Pues te dejaban su Y claro, tu bola Ahí estaba la imagen, ¿no? Dentro Claro Que ponían porno ahí, ni cagando No, no, no Pero, no, no, no No así que muestre talpen Sino que O sea, como un Un brazo chiquitito Que se veía todo Un sugerente, algo sugerente Ah, ni cagamos Es que se le habría de poner cualquier imagen De la Gario Tienen cagada de ver a la gente, ve La cagaba porque yo Eh, la gente se compraba Pero no, streamers así famosos Bueno, en ese momento Tenían su 40, 80, su TI No sé qué cosa Y jugaban a Gario nomás Que sé lo que estaba pegando A Gario la fregada Ya gente, ya estamos, ya estamos ¿Qué es esto? Salta, webo Uy, estaba cambiando mi... Hoy no, webo crowd Estaba cambiando mi chat Estaba cambiando mi chat Se murió un kill Se murió un kill Pues, bien fácil este jueguito A este juego me vas a acordar Se murió Me vas a acordar a Pamel Parion Al último segundo aceleró Al último segundo aceleró Ya, 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 ya Voy a avisar, voy a avisar Avisa, avisa toda la gente Que está ahí en el Whatsapp ¿No? Que este... Pero pa' cobrar si son buenos Pa' cobrar ahí contestan Los mierdas Oh, pa' pagar ¡Huebón! Ninguno me pagó la sub De los de Highline, ¿verdad? ¿Eh? Oh, están que me llaman, están que me llaman Uy, chaman ¿Verdad, no? ¿Pero estás en el verde o estás en el verde? Me lo esperaba de Gloglo Pero... No de... No de ti ni de Sacha Te diga, avisa, te diga, avisa Si no estamos concentrados, no estás hablando nada ¿A qué hora termina esta huevada? Cuando pierda, Peleón Pierde, Peleón Oye, ya me doy lástima Pidiendo ayuda en el chat, en el grupo Los últimos seis mensajes son míos pidiendo que alguien se una Jajajajaja Jajajajaja No estoy contestando Yo no voy a escribir ya Pierde, Peleón No me vas a ganar Atrás de ti hay un huevón que todavía no pierden ¿En serio? Sí, ah Está mal, es que vengo más rap esto ¿Qué? ¡Gracias, pinga con excremento por la sub! Jajajaja ¿Qué mierda en tu sub, weón? Esa huevada, weón Me ha regalado, me pinga con excremento Qué porquería, don de nombre, weón ¿Qué mierda son hombres, weón? Oye, vas a ver a tu comunidad, weón Más caca, weón Literalmente más caca, weón Pero me ha regalado un sub Porque no lo voy a banear, no? Exactamente A la madre, weón Qué buen sub Encima voy a comer, oh ¿Oye qué? ¿Qué fue? ¿Gani? ¿Qué? ¿Cómo que perdí? ¿Cómo que tercero yo, weón? Si literalmente no me equivoqué en nada ¿Cómo perdió leoncito? Poco, este lo odio Imposible ¿Cómo se trabaja en la guerra? ¿Cómo se trabaja en la guerra? Vuela con el pollo Sí, weón Tú te pones esos nombres, dice mi chat Sí, pero en... O sea, no como nickname, weón Me lo pongo de repente un rato si voy a jugar a este algo A lo mucho en cierta y... ¡Oye! ¡Oye! Puta que suena... Ah, esto suena horrible, horrible, sí No me entendí por qué suena así, weón Es un pollo, weón ¡Oye! ¡Qué hombre! 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 La cague ya ¡Para pa! ¡Para pa! ¡Nunca había jugado esto! ¡Primera vez! ¡Más atrasado estoy! ¡Más cagada este demonio jugador! ¡Oye! ¡Un pecho con... ¿Por qué no entra? Tú, 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 tú... ¡Tamadre cómo van tan rápido! O sea, cómo van tan rápido sin... ¡Tamadre! ¡Oyy! ¿Qué es esto? Que horrible juego Los controles son pésimos, son pésimos, gente Chiste esa mierda, totala yo Gente atrás son TP, pero nos están típido esta hueva ¿Sí? ¡Súmen sube! Ah, no avanza eso. Los pollo no vuelan, nos están tepeando. ¡Tamadre! Casi ganó, huevón. Casi quedó primero. Ah, luego de eso sub-bed-ward, luego de eso sub-bed-ward. Ya, ya, ya. ¡Qué seguro! Este juego está espantoso. No llegué, tamadre. ¿Esto qué es? Tienes que darle a los bichos. Si le das a la TNT creo que te da más puntos, o eso te restaba, no me acuerdo. No, la TNT explota, y hace más daño a los bichos. En área. Ok, ok, ok. Puta, no le di. Concha, no le di. Concha. Le doy la TNT. Pucha, recién explotó. ¿Te resta la TNT? No, 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 no. Te da dos flechas de bomba, creo que aparecieron. ¿Dos flechas de bomba? Sí, sí, sí. Disparé dos veces y salió flecha de bomba. No le doy a nadie, huevón. No le doy a nadie. Más yo que darle a los TNT, huevón. ¡Uy, le di, le di! Se le dio. Sí, de verdad, te da flechas de bomba, huevón. ¡Terminó! Es que se mataba bien, no, la flecha de bomba, huevón. Quedé tercero, huevón, quedé tercero. Pucha, acá se viene el HD. En esto aquí se mataba bien el HD del stream. Se acabó mi Megamix, gente. Que muestra. Uy, tú tiene que comer a bata, no se va a dar la bomba. Súper, no se va a dar la bomba. ¡Pamuilla, huevón! Hoy sí, no? ¿Qué música ponemos, gente? Tengo que poner mi musiquita aún. Para mí, Skyward poderoso. ¡Cachas! ¡Me inerijo mi musiquita! ¡Ay, viste que no se va a poder poner música en el morado! ¿Cómo en el morado? ¡El morado! No sé, pero te van a quitar un poco de tus ingresos de anuncios. Ah, ni ganando, gente, ya fue ya. Pero si activas el modo que no se suba con audio, ya está. Ah, bueno, también. Este juego es feo, este juego es feo, la verdad. Más horrible. ¿Han visto lo nuevo de Elon Boss? Que hay, que hay, que hay. Que va a ser su próximo U2. ¿De verdad? Sí, pero... Va a sacarse un nuevo YouTube. Va a ser este... XTV. ¿De verdad? Sí. En la cagada. XTV. Y ese ya se va a pagar malo. Yo voy a ser youtuber en XTV. En XXXTV. En XXXTV. De verdad vas a hacer XTV. ¡Ah, vale! ¡Muere! ¡Muere! Morí. ¡Se pasa acá, concha! ¡Malope, huevón! ¡Quítense! ¡Mate, mate! ¡Mate en este juego por primera vez! ¡Alexito! ¡Cuidado con Alexito! ¡Cuidado con Alexito! ¡Ese es el mismísimo! Vamos a meter ese trauma, por ejemplo. Aquí, ni ganando, creo que mate. ¡Lo molé! Es que lo dejé sin vida. ¡Mátense ustedes! ¡Ganme! ¡Ganme! ¡Segundo! ¡Estaba ya tocado! ¿Cuántos kills hiciste? ¡Te había metido dos huevones nomás! Y tuve la sombra de ahí. ¡Dos kills! ¡Dos kills yo! ¡Ja, ja! ¡Oye, este juego no me deja comer, oon! ¡Ja, ja! ¡Y luego tampoco! ¡Vas a quedarte cuidando la base! ¡Me quiero quedarte cuidando la base un rato! ¡Un ratito nomás! ¡Ahí está! Concha, que se me matan, huevón. ¡Ey, crack! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Permiso, Leon! ¡Permiso! ¡Aquí no quiero matarte! ¡Cágalo! 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 ¡Cágalo ese huevón! ¡Man focus, Alexito! ¡Oh! ¡Me lo tomaron este huevón! ¡Me cagaron! ¡Y cabrón, Alexito! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Alexito está hackeando! ¡Cuidado que el Dale se va a hacer randy, iba a decir! ¡León! ¡Que esto contra la voz final! ¡Pucha madre! ¡No! ¡No! ¡No me digas! ¡El himísimo Alex! ¡Pucha madre! ¡Más embarazados todos! ¡Alexito está enfermo! ¡Está enfermo, Alexito! ¡Aleicito está en vida, por favor! ¡Hay que hacerle este... ...PowerPoint para mostrarle qué es una teta! ¡Más cagado! ¡Esta huevón es mejor! ¡Eso muestra este... ...su gameplay! ¡Cágalo más que nosotros! ¡Pucha, ¿qué es esto? ¡Palo! ¡Mmm! 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 Hablando de tetas! ¿Qué pasó? ¿A ustedes en el colegio les tocó su clase de sexología? ¿O nunca les tocó eso? Sí, en secundaria, en secundaria. O sea, sexología como tal no, pero si te dicen como... Bueno, una clase nomás, ¿no? De... De educación sexual. Claro, claro, claro. Vamos a caer de risa, huevón, con el profe. Sí, ¿no? Porque el chavito se caer de risa con el sexo, ¿no? Con el sexo es algo serio. ¿Qué tengo que hacer acá? No entiendo. Crastear, crastear, crastear. No vi, no vi, no vi qué era el crasteo. A la derecha está. Que me fue a traer mi tenedor. ¿Qué fue? Nunca hay crasteo a esta huevada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo hice! ¡Ese tarado! A la derecha está. ¿Qué cosa, gente? ¿Qué? ¿Dónde está? No lo veo. Abrí que un pico de hierro. Un pico de hierro. ¿Dónde está? Está en el centro, está en el centro. Está en el centro, está en el centro. Crafting time. Solamente me veo el crafting... Oye gente, soy un ciego. ¿De verdad? No son... ¿Qué tengo que hacer? Crastear, P. En el chat lo hice. ¡Te dejo, ya! ¿Dónde está el...? ¡Huevón, ya! De gold... ¡Ah! Ya acabé todo. Abrí que un pico de oro. Ya acabé todo, huevón. No le di nada, gente. No le di nada. No, voy a comer, voy a comer. No, no entiendo eso. Voy a comer. No entiendo, no entiendo. Oye Leon, tú... Ah, pero no. Tú sigue viviendo por el colegio que... Que estudiaste? Porque te iba a preguntar qué colegio estuviste. Claro, pues sí, sí, sí. Sigo viviendo en el mismo colegio. ¿Pero era estatal o particular? Eh... De hecho estuve en tres colegios que estaban acá. Uno particular y uno... Joder. Pues... Ese. Este, del gobierno. Claro. Ay, miren lo que me dice el sugo. ¿Qué pasó? Lo que te voy a contar no es broma. A mí una vez en clase de biología... Me pidieron que me pajé para dar mi semen al laboratorio. ¿Qué mierda? Para que lo puedan ver en el microscopio. ¿Qué? ¿Es verdad? Conchamar. O sea que ahí dice que no es broma. No creo, ¿no? Qué huevada. Ni ganando. No creo, no creo. Eso no creo. Acabó, acabó, por fin. A mí no tanta cosa que pueden ver este... Sí, ¿no? En el microscopio. Y exclusivamente a él le pidieron, por favor, pajé. ¡Gané! Perdí. ¿Qué puesto quedé? ¡Qué segundo! Oye, quedamos primero, segundo y tercero nosotros. WTF. Éramos los únicos que jugábamos, pe. Oye, no quiero jugar un ratito, este... Mientras que trago así al toque nomás un... Este... Play quiz. Play quiz. ¿Cuál era esa madre? Al toque nomás. Trago al toque y le damos un bedwars. Porque si quiero jugar bedwars, ¿no? Ay, está de verdad chévere. Un playtivo volando, volando. No, pero ¿quién comparte? No, ustedes, pe. El mío no se comparte. Yo no puedo compartir porque se me buguea el micrófono. Me quedaré y comparto. Ya, ya me quedaré y comparto. Ya, ya me quedaré. Me quedaré y comparto. Para... Para.